A esta hora, aquí pasábamos de jugando escondelero, este pote era donde nosotros tocábamos. Era la caja. Este pote es en la calle porque lleva hierro. En este jugamos de la cebollita. Este tubo, mira. ¿Está duro? ¿Cómo está limpia la quebrada? Lo de la tormenta, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, son mangos. ¿De clase son, va? ¿Son de clase, va? Sí, tal vez, seguro. Sí. Tal vez, creo que sí. ¿Te van a regañar? Al otro lado, lo tiró. Al otro lado, lo tiró. La pupa no va a caer con las ganas de bajar un manudo. Sí, Calet, váyase para allá. Sí, ¿qué es lo que está haciendo? No, ya, ya. Ahí hay un manudo. ¿Qué es eso? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, este sí, este mira tierno ya. Sí. No te ibas a quedar con las ganas, pa. No te ibas a quedar con las ganas, Tego. Está más o menos tomando. Está más o menos. Está bien dulce. Está bien dulce. Está bien dulce, Tego. Este también es dulce. El palo que está ahí, es dulce, los tumones, los mamones, quiero decir yo. Los mamones. Ajá. Sí. Sí. Venimos a salir acá. Este callejón va a dar ahí mismo la quebrada. Pero solo salimos a callejear aquí cerca, a ver cómo estaba el ambiente por estos lados. Aquí, aquí pasábamos nosotros jugando con claudia. ¿En este? Sí. ¿En esta cama? Sí. Aquí vivía mi tía. Ah, pues aquí pasaste seguido. Sí. Sí. ¿Tú venías aquí, pupa? ¿Eh? ¿Venías aquí antes? Sí. Sí. Yo venía aquí yo. Yo acá venía. ¿A quién venías a visitar aquí? ¿Eh? ¿A quién visitaba? Hasta Martina. Hasta Martina. ¿Eh? ¿A Martina? Cuando vivía allá. Sí. Aquí yo le ponía una venta de pupusa. Sí. Sí. Aquí venía a comprar pupusa yo. Sí. Aquí venía a comprar las pupusas. Antes de eso, aquí vivía una tía Elipe. Ah. Sí. Sí. No, hombre. Aquí, pa. Mi tía aquí, pupa, no te acuerdas de ella. Pues es que ahí es un cuarto, Tony. Sí, aquí. Es que aquí es pequeño. Es que te dicen que tenemos casa. Es de un cuarto. ¿Cómo es? Es de un cuarto. No, es que hay casas pequeñas. Es como un cuarto. Sí. Es que no ves que es un cuarto. Es que mira pequeño aquí. Pero no ves que es un cuarto. Sí. Nosotros a esta hora, aquí pasábamos, ven jugando, ya es escondelero. Este poste era donde nosotros tocábamos. Era la caja. Este poste, este poste en la calle porque lleva hierro. Sí. En este jugamos de la cebollita. Sí. Este tubo, mira. Sí. ¿Está duro? ¿Está bien fijo, va? Sí. ¿Y te deben cantarlo, va? No. ¿Eh? Ahí está. Se pudiera bailar, ¿verdad? Sí. Las que les gusta bailar en el tubo. ¿Eh? Sí. Sí. El pupirri. El músico. Te digas, ma. ¿Eh? El músico. Qué bonita se ve. Las flores de esas moradas. ¿Cuál? Qué bonito es el jardín. Juan. Mira, me está topado de mamones este palo también De mamones De mamones No te voy a morder, papá Lo vamos a probar, papá Sí, lo vamos a probar Están buenos Están buenos Están buenos Vamos a venir a pedirle un día a las cosas Ahorita no está porque no está el carro Está bueno que cuiden ¿Verdad? Qué bonita Qué bonita van dejando esta casa Mira, sí, mira Esa casa No era como está hoy No, es que la han remodelado Era de la grillo Y era el techo de Texas Igual aquella verde Ajá, aquella era de tierra Sí, es verde Es verde Ahí están vendiendo pupusas, papá Ahí venden pupusas De donde iba a comprar pupusas Bonita La casa La va quedando Nice Por lo menos No, no los aprobamos Los mamones Porque a eso No, hombre Yo me acuerdo En ese tapial Y ponía Estaba con los pies Con patas arriba Y iba Maneando ¿Quién? Yo Yo ponía las patas arriba Y ponía A bailar Sí Creo que en la casa Vamos a hacer un volado De esos Para tener A Dayana Con calé ¿Por qué no le salga? Esto que A ver Entonces Voy a poner una boda De Antonio Aquí Va a poner Una boda Para poner Antonio Venía Venía a mover El boda Ahí entonces Sí Sí Como Viene Una Una mitad De media Salude la cámara ¿Eh? ¿Eh? ¿Esta? La cámara La cámara Es curta Cámara Y Y Y Y Y Mira Mira Hoy está bonito Que está Hoy está bonito Aquí Mira Sí Y Para aquí Para dar Un party Mira Para dar Un party Es bien bonito Lo bueno es Que en la parte Andere Le han echado De cemento Como hay Palos De mango Que tienen mango Que caigan Bastante Hojas Que caigan Bastante Hojas Sino que Los palos Están a la orilla Están a la silla Bien bonito Sí Es la ventaja ¿Verdad? Mira las habitaciones Sí Con aire acondicionado Sí Está bonito No lo fue muy bien Hoy porque Queríamos traer Mamones La chera No está la chera No está la chera No está la chera Y yo creo que no Encuentra a ella Ajá Verla y chera No está Más que El virulay No lo dejó Pues No 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 Vamos para acá Rápido De oscurez De verdad Sí Porque ¿Qué hace que salimos aquí? Y mira Ya está oscuro ¿Ya? Ah Dime la vez Sí Ah pues Vamos a finalizar Este video Entonces Un saludo Para todos Y nos vemos En el próximo video